Señor, creador de todas las cosas, Señor bendito, todo poderoso, bendito a ser, alabado, bendecido Señor, porque el poder, la gloria, la honra y la majestad son los que pertenecen a ti, oh Dios bendito, bendito seas, alabamos tu nombre Señor, en esta tarde Señor, dándote gracias por el privilegio de estar aquí, Señor bendito, bendito seas, gracias te damos oh Dios, gracias te damos Señor, Señor, por tu misericordia ha sido con tu pueblo Señor, ha sido con vosotros, ha sido en mi vida Señor bendito, por eso glorifico tu nombre en esta tarde Señor, por eso te doy la gloria, la honra Señor bendito, siendo yo Señor, lleno de errores Señor bendito, que me acerque Señor a ti confiado Señor bendito, tu amor y tu misericordia, que tienes para el ser humano Señor bendito, que tienes todo para todo aquel Señor, que te acerques a ti Señor bendito, que te acerque a ti Señor bendito, porque ante el corazón sordil y todo el grito, humillado Señor, tu jamal lo despreciará Señor bendito, así dice schedule una palabra Señor mi Dios nuestro Dios está en la gloria, damos la gloria a esta gloriaify salvación, Señor bendito, y damosle gracias Señor, por tu amor, tu misericordia gracias por el Señor bendito, que has tenido por cada uno de nosotros Señor, con cada uno de tus hijos Señor bendito, que en esta tarde dispone de sus corazones Señor venir a tu casa oh Dios bendito gracias te damos oh Dios gracias Señor en tus manos Señor está este servicio estamos en esta tarde Señor bendito te pedimos con amor Señor bendito bendícenos con tu presencia Señor de Dios bendícenos Padre bendito con tu presencia Dios bendito si tú estás con nosotros Señor todo Señor es hermoso todo es mejor Señor bendito si Señor Dios en tus manos estamos en esta tarde Señor bendito bendícenos de una hermosa manera Señor mi Dios desde el más grande hasta el más chico Señor que venimos a tu casa Señor a buscar amor Señor de tu misericordia Señor bendito de tu providencia divina Señor mi Dios en esta tarde Señor estamos Señor en tu presencia hermano Señor bendimos con amor Señor haga la obra Señor dice tu palabra que todavía te ha salido en las alabanzas de tu pueblo Señor Dios que te regocija Señor en el medio de tu pueblo Señor que te alaba Señor bendito que te conocemos Señor que somos pecadores que somos tantos delante de ti Señor de Dios pero Señor bendito sabemos que tú estás aquí Señor para bendecir Señor para llenar todo el corazón Señor bendito para dar nuevas fuerzas al calzado Señor para dar sanidad Señor al enfermo Señor bendito para dar Señor bendito ese ánimo Señor que necesitamos que necesitamos a mí Señor con esa esperanza Señor bendito esa paz Señor que uniré todo el corazón a tu lado Señor bendito damos paz Señor bendito en esta tarde Señor pero es el agua de vida Señor bendito que no tiene sed Señor que se acerque a ti para beber del agua de la vida Señor bendito y dices en tu palabra Señor mi Dios que es nuestra paz Señor bendito que es el amor eterno Señor bendito con todo el poder de tu Señor de toda tu creación Señor bendito por eso toda tu creación te alaba Señor por eso todo lo que respira alaba tu nombre Señor bendito gracias oh Dios Todopoderoso pues tú eres como nosotros Señor y hemos tenido testimonio Señor tenemos testimonio de que tú ha sido con nosotros Señor bendito Señor porque eres fiel y verdadero Señor porque permaneces para siempre Señor bendito porque eres fiel Señor mi Dios y no te puedes negar a ti mismo Señor mi Dios pero fíjate Señor pero fíjate Señor pero fíjate Padre pero fíjate Padre pero fíjate como Señor Jesús Cristo gracias te damos Señor en esta tarde gracias te damos Señor gracias por que ha sido Señor bendito toda mi santidad de mi Dios Señor en la vida de mis hermanos Señor en la vida de tu iglesia en tu cuerpo Señor bendito gracias te damos Señor porque nos has Señor también guardado en esta situación Señor bendito estamos saliendo de esta situación Señor San Italia te damos gracias por la vida de todos Señor porque tú nos has cuidado en esta iglesia Señor que nos cuidaste Señor bendito gracias por la vida Señor de todos que llevan toda esta situación Señor dale sabiduría entendimiento Señor bendito y a nosotros también Señor bendito para actuar de manera Señor conforme a tu palabra Señor bendito ante toda tu situación Señor bendito gracias en tu nombre precioso iniciamos Señor bendito en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Padre Celestial y tu Espíritu Santo que es en nosotros Señor bendito gracias Señor amén amén la paz de Dios hermano voy a invitarlos a que se pongan de pie en esta tarde y demos la honra y la gloria a nuestro Dios hermanos porque Él es el único que la merece hermanos Él es el único que merece la honra y la gloria en todo momento porque Él ha sido con nosotros hermanos Él ha sido en nuestras vidas en todo momento Dios ha estado con nosotros ¿verdad? y Él trabaja en todo momento Él trabaja en todas situaciones hermanos Él redargulle nuestros corazones Él nos sana en nuestras enfermedades Él está con nosotros en toda necesidad vamos a abrir la palabra de Dios en Salmo 104 y vamos a dar lectura me quisiera leer todo el Salmo lo vamos a dar en lectura el versículo 1 y de ahí nos vamos a pasar al número 24 Salmo 104 versículo 1 y del 24 en adelante para la honra y gloria de su santo nombre glorifica el nombre de Dios cuando lo haya encontrado hermano y leemos todos al unísono gloria a Dios dice así la palabra de Dios bendice alma mía a Jehová a Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia versículo 24 en adelante dice así la palabra de Dios cual innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios he ahí el grande y anchuoso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes ahí andan las naves ahí este leviatán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo les das recoge abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el frito dejan de ser y vuelven al polvo envían su espíritu son creados y renuevan la paz de la tierra sea la gloria de Jehová para siempre aléjese Jehová en sus obras ven mira a la tierra y ella tiembla toca los montes y humean a Jehová cantaré mi vida a mi Dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me recocitaré en Jehová sean consumidos de la tierra los pecadores que los impíos dejen de ser bendice alma mía a Jehová aleluya nos gozamos hermanos en un Dios todopoderoso el Dios creador de todas las cosas hermanos y solo es digno de ser alabado en esta tarde hermanos por eso siéntase libre hermanos de glorificar con sus labios a nuestro Dios todopoderoso vamos a tonar este himno congregacional número 17 salve cantada al Señor salve cantada al Señor la gloria sobre la gloria salve cantada al Señor que cantes con el amor Amén. 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 Gloria al nombre de Dios hermanos, porque él está con nosotros hermanos, gloria a su bendito nombre hermanos. Vamos a abrir la Palabra de Dios en el Libro de Salmos nuevamente y vamos a dar lectura en el Salmo número 1, del versículo 1 al 3, para la gloria de Dios, hermanos. Gloria a Dios. 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 Dios hermanos, porque estamos en el Señor Jesucristo hermanos, Él ha sido con nosotros hermanos, en todo momento Él nos guía, y Él hermanos llena nuestra cena de amor este himno número 203 congregacional para la obra y gloria de nuestro Dios Señor Jesucristo hermanos Señor Jesucristo hermanos Señor Jesucristo hermanos Jesús Señor Jesucristo Jesucristo hermanos Jesucristo hermanos Jesucristo hermanos Jesucristo hermanos venganme con nosotros venganme con nosotros hermanos ¿Por qué hermanos? Porque Dios es el que guía nuestro camino en todo momento Gloria a Dios voy a dejar el lugar hacia los varones gloria a Dios gloria a Dios hermanos 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 que que nos conceder vamos a dar la lectura vamos a dar la lectura a los varones que nos conceder que nos conceder que nos conceder hermanos vamos a dar la lectura Neemías Neemías 8 verso 10 dice Dios hermanos Dios hermanos y le agradecemos porque Él ha estado con nosotros y Él sin duda va a seguir estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¡Aleluya! y queremos por eso entonar hermanos este himno 271 hermanos en esa oportunidad que Dios nos concede como cuerpo del Señor y como una parte de las columnas que estaba la iglesia mi corazón rebosa de gozo porque el Señor está con nosotros Él nos perdonó por eso a Él hermanos le servimos y vamos caminando en esta tierra con su ayuda y su gracia ¡Aleluya! ¡Aleluya! vamos a entonar a los varones y le vamos a pedir que nos acompañen porque nuestro corazón rebosa de gozo porque el Señor está con todos nosotros hermanos en esta participación de los varones ¡Gloria a Dios! Himno 261 hermanos ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! y manifieste su gozo con nosotros ¡Gloria a Dios! o mi corazón rebosa y hable gozo porque Dios me perdonó con gran amor caray sin de a mí Jesús sino hoy y yo toda la tierra donde está mi Salvador ay z Cruyendo al cielo en la �th Espalega Voy subiendo en claras luz, voy subiendo con Jesús, a la lanza son tarea de un salmán. Voy subiendo en claras luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo con Jesús, voy subiendo con Cristo, a la lanza son tarea de un salmán. Voy subiendo en claras luz, voy subiendo con Jesús, 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 voy subiendo con Cristo, a la lanza son tarea de un salmán. Voy subiendo en claras luz y salmán. Levanten sus manos en todo el mar de soledad, subiendo el cantor con toda mi tierra. Hoy subiendo el cantador, hoy subiendo la voz de luz, hoy la voz cantará a Dios allá. Hoy subiendo el cielo en la bestia de la tierra, hoy subiendo el color de la estrella. Hoy subiendo el claridad, hoy subiendo con Jesús, hoy subiendo el celeste hogar, el nuevo Cristo, el celeste hogar. ¡A su nombre, hermanos! ¡A su nombre, sea de gloria! Vamos a decir nuestro texto, los varones, testimonialmente, con nuestro esfuerzo, hermanos. Y vamos a pasar el micrófono con nuestra hermana. Y así vamos a honrar al Señor. Quisiera decirlo primero el texto del desguarzo del Señor, mi hermano Jaime, que fue nuestra humanidad, y así hacia este lado, para la gloria del Señor. Dice Filipenses 4.4, reposicados en el Señor siempre, otra vez digo reposicados. Por eso estamos reposicados. De más raíz. Filipenses 4.4, reposicados en el Señor siempre, otra vez digo reposicados. Gloria a Dios. Amis. Filipenses 4.4, reposicados en el Señor siempre, otra vez digo reposicados. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Filipenses 4.4, reposicados en el Señor siempre, otra vez digo reposicados. Queremos un texto, hermanos. Reposicados, más que gozados, que lo celebran. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gloria a Dios. A darle al Señor, hermanos. Gracias. Gracias. ¿A quién le debemos ese gozo, hermanos? Ese regocibo. Regocibamos siempre en el Señor, otra vez digo regocibados. Filipenses 4.4.5. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por los varones, hermanos? ¿Cuántos se gozan por los varones, hermanos? Amis. Amis. ¿Cuántos se oran por los varones? Amis. Yo sé qué hacía, hermanos. Vamos a pasar a nuestro lugar y sigamos gozándonos y regocibándonos en el Señor siempre. Gloria a Dios. Hace Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a adonar otro precioso himno. Ah, el 204. Vamos a ver el signo 204, hermanos. Y así, este, terminando, vamos a dejar el lugar a los que traen este simón en esta tarde. Hermanos. Voy a dejar el lugar a los que traen así que se preparan, mis hermanos. Vamos a tomar este himno 204 congregacional. Himno 204, solo que... ¡Ey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Amén. 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 Hermanos, para alabar el nombre de Dios. Amén. Yуєme. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Adiós. Esta tarde yo estoy agradecida con el Señor, por la vida que nos da, por el privilegio de darnos un nuevo día, por la salud que hasta estos momentos nos ha dado. y estoy agradecida con él también porque el día martes me permitió conseguir un año más de vida un año más en el aniversario entre mi esposo y yo desde el día que nos casamos yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que hemos pasado entre buenas y cosas malas pero pues yo sé que el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado y es un agradecimiento hacia el Señor por todo este tiempo que nos ha permitido y también porque pues nos ha bendecido mucho y es un agradecimiento hacia el Señor Gloria a Dios no le damos a su nombre hermanos él siempre ha sido por su pueblo con los que le buscan su misericordia siempre son muy hermosos Gloria a Dios buenos días hermanos yo estoy bien con venta agradecer con el Señor yo estoy un día ya yo estuve queriendo para que las señoras se dieran una invitación y nos ha llegado el día que es la palabra de Dios y además un día y tus gracias conmigo toda vez y pues Dios hace las cosas gracias a Dios y gracias porque me han permitido hasta el momento no puedo no hay palabras para tantas maravillas que Dios ha hecho en mi vida habrá pruebas a ver lo que venga pero si el Señor está con uno con cada uno de nosotros y además si verdad hermanos hay momentos que las palabras no alcanzan como dice un hermoso coro pero a veces hay mucha gratitud en su corazón que no sabemos ya qué decir verdad y hay cuando Dios verdad el siguiente lenguaje verdad que nosotros expresamos para que Dios es si alguien más tiene gratitud de su corazón también pero hermanos pues también como dijo nuestro hermano también comento de agradecimiento a nuestro hermano esto es también yo quiero agradecer hermanos a nuestro Dios su bondad su misericordia Él ha sido tan bueno con nosotros verdad aunque ustedes saben el viernes fue un día de dolor para nuestras vidas verdad pero en el Señor todo es fortaleza verdad y por eso le agradezco a Dios por la y agradezco a la iglesia al pueblo del Señor ese apoyo moral ese apoyo espiritual que nos ha dado verdad y agradezco al Señor todo esto y gracias hermanos Dios les bendiga y les dé su abundantemente todo lo que han hecho así que gracias y las demás en el nombre del Señor gloria de Dios gloria de Dios y también se goza hermanos porque viene una persona nueva en esa tarde en la casa de nuestro Dios la que sí dice la palabra Dios que regocijo en el cielo cuando un pecador se acerca a nuestro Señor Jesucristo y en esa tarde amiga está usted en el mejor lugar no por la por el por el edificio no por las personas que estamos aquí sino que aquí es la casa de Dios y venimos a buscar a Dios en su presencia por eso es que en esa tarde sea bienvenida y damos la gloria a Dios hermanos vamos a donar este precioso hermano gloria a Dios es hermoso hermanos verdad deleitamos en la palabra de Dios en su lectura vamos a aprendiendo más y es algo bien hermoso hermanos gloria a Dios por el presente gloria a Dios gracias a Dios hermanos por el respuesto también aleluya también hermanos en esta tarde nos toca la la primera que otra vez de hacer las preguntas y respuestas de la lectura de la semana que corresponde a mayo 31 a junio 6 y vamos a ver la primera pregunta que es la primera pregunta dice que es lo que debemos tener entre nosotros entre todos y la respuesta la encontramos en primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 8 que dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor unirá multitud de pecados la respuesta la respuesta la encontramos en el capítulo 5 en el versículo 5 dice igualmente jóvenes están sujetas a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de unidad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes la respuesta la respuesta la encontramos en segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 5 6 7 y 8 que dice vosotros también poniendo toda la diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque sin estas cosas están si estas cosas no están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin punto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ok la pregunta número 4 dice quienes son atrevidos y obstinados eso no es que la respuesta la encontramos en segunda de Pedro capítulo 2 10 y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concluyce y inundicia y aprecian el señorío atrevidos no temen no temen decir mal a los potestades superiores ok bien la pregunta ¿por qué le da el señor la promesa de su herida? esta esta la encontramos en el capítulo 3 versículo 9 al 12 dice el señor el señor el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán un gran escruendo y los elementos ardiendo serán desechos los elementos siendo quemados y se fundirán la pregunta se dice ¿qué mensaje presenta el escritor de Dios y en el cielo? la respuesta la encontramos en el capítulo en San Juan capítulo 1 este este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos Dios es la luz y no hay ningunas no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y la pregunta número 7 dice ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? la respuesta la encontramos en San Juan capítulo 2 en el verso 3 en el primero de Juan dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos sin guardar los sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos él tal es mentiroso y la verdad no está en él así es así hemos terminado por este las preguntas de esta semana que terminó gloria de Dios hermanos nos rehusitamos en la presencia de Dios en esta tarde hermanos y así también como traen gratitud en su corazón así como también traen testimonio verdad agradecimiento de que Dios ha estado con nosotros hermanos así también vamos a a tener la oportunidad con este signo 200 a 177 congregacional va a tener la oportunidad de ser hermano de traer su ofrenda monetaria como dice la palabra de Dios como lo haya propuesto en su corazón porque Dios ama que andador alegre si tú como usted lo haya propuesto en su corazón hermano y no 177 congregacional y así y así aéreba te lo efe yfe 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 ¡Gracias! 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 hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonar este precioso himno. Doscientos ochenta y cuatro hermanos. Y así daremos gracias a Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Por el alabanza. Por los testimonios, por ofrenda. Y por la palabra en esta tarde. Hino doscientos ochenta y cuatro hermanos congregacional. Gloria a Dios. Dios es el que nos da placernos. Dios es el que nos da maneras de fortaleza para tener en manos en el camino de Dios. Seguiremos cantos por ganar nuestras almas que el poder milagroso ¡Nombre, Dios adoroso, transformó nuestro ser! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso, transformó nuestro ser! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso, transformó nuestro ser! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso, transformó nuestro ser! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso! ¡Siempre lleno de un salto, hombre, Dios adoroso! ¡Siempre lleno de un salto, hombre! ¡Siempre lleno de un salto, hermanos! 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 sentimos que estamos más delante de él le recorrimos a su amor y a su misericordia que ha nacido por todos los tiempos desde que él fundó silencio y prometió estar con nosotros todos los días a partir del mundo a los días de allá señor aún más señor de la muerte señor bendito bendito es tu nombre para siempre señor mi Dios no hay nadie señor que salve no hay nadie que le esfuerzo señor es la sanidad señor bendito es la sanidad señor bendito gracias a todos mis hermanos señor bendito gracias señor porque ha sido nuestra fortaleza tu providencia divina señor bendito está con nosotros bendito es la sanidad lo que da es gracias señor bendito lo que da es gracias señor de Dios bendito es para siempre señor bendito es señor por tus expresos por tus obras porque eres señor bendito porque eres el mejor por eso eres en la obra de tu vida gracias porque gran privilegio el señor es algo que ha conocido gran privilegio el señor es de estar en tu casa gracias señor bendito gran privilegio el señor es algo en tu nombre y al testimonio de lo que tu haces señor viviendo en tus obras te pedimos con amor señores en la vida de tu vida de esta tarde señor de Dios te conoces señor ahí con nuestros corazones saben lo que necesitamos utilizar señor de Dios nuestros corazones están frente señor a tus palabras perdónanos señor que nos escuchamos señor bendito nos vamos a decir, Señor gracias a nosotros, Señor y que seguirás y que sigamos y que creas para siempre, Señor, y seguirás pastoreando en mi lesión, Señor bendito, seguirás cesando la vida, Señor ya está donde me predica tu parada, Señor bendito gracias, Señor, mi Dios, gracias mi Dios, bendito, gracias por la bendita, Señor, gracias por todo lo que haces, Señor Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, te damos gracias a esta tarde, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, pues, si te lo pedimos, comprobamos el corazón, Señor bendito. Amén. Amén. Voy a dejar el lugar, hermanos, fíjense gozando en la presencia de Dios, hermanos, la paz de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos, en esta tarde. El calor del Señor es lo más importante, ¿verdad?, para nosotros. En medio del quima, hermanos, y del cambio, lo más importante es nuestro Dios, ¿verdad?, y nuestra alma. También me da gozo ver a nuestra hermana Ignacia en esta tarde con nosotros. Ya de regreso, escuché ya también que casi ya todo esto está ya con nosotros nuestra hermana Abigail. Y de ahí nos da gozo, hermanos, y también me da gozo ver a nuestra amiga Venus, que una vez más nos está acompañando en esta tarde. Y le saludamos a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Y también a nuestra amiga Piedad, amiga de nuestra hermana Amelia, que nuestra hermana se siente también contenta, ¿verdad?, de haberla traído en esta tarde. Vamos a decirle a las tres, hermanos, bienvenidos, hermanos y amigos, en nuestro Dios, ¿sí, hermanos?, en el amor de Dios, ¿sí, hermanos?, bienvenidos, amigos, amigas, en el amor de nuestro Dios, ¿sí? Amigas, porque nuestra hermana Ignacia es nuestra amiga también, ¿sí, hermanos de pie a las tres?, una, dos, tres, bienvenidas, amigas, en el amor de nuestro Dios, siéntanse bienvenidas, hermanita Ignacia, siéntanse bienvenidas, amiga Beni, amiga Piedad, siéntanse bienvenidas en esta, en esta tarde, en este momento que estamos delante del Señor, y que vamos a escuchar la palabra de Dios, me da gusto ver a Isaías también, que está fiel los días jueves, viniendo a alabar al Señor, hermanos, ¿vale la pena estar en la casa de Dios?, ahora en este estado podemos estar en el 80%, y está más abierta la casa del Señor, no sabemos lo que siga el siguiente mes, pareciera que el siguiente mes va a ser posible a todos, hermanos, así que vamos a estar al patiente de lo que Dios nos conceda, pero mejor es estar en la casa del Señor que en nuestra casa, y que Dios nos permita seguir gozándonos, fortaleciéndonos, y atendiendo a su palabra para la gloria del Señor, saludamos a todos nuestros amigos y familias, les invitamos a abrir la palabra del Señor, en San Juan capítulo 8 verso 31, al verso 32, para la gloria del Señor, San Juan capítulo 8, verso 31, verso 32, vamos a darle lectura, hermanos, del alma, de nuestro ser, hermanos, con nuestro corazón, en este momento, en este momento, en la presencia del Señor, hermanos, y vamos a considerar, este sentir, hermanos, del Señor, de este tema, que el Señor nos ha concedido, hermanos, que es necesario, hermanos, contemplar, amén, San Juan capítulo 8, verso 31 y 32, ¿están contentos, hermanos?, gracias a Dios, y si está alguno triste, hermanos, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, si alguien tiene necesidades, Dios está con nosotros, bendito sea Dios, ¿estamos listos?, vamos a leerlo juntos así, dice así, Dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en Él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, gloria a Dios, pueden tomar asiento, amados hermanos. El tema es un discípulo obediente de Dios, vamos a contemplar este objetivo, y ver su hermanos, Dios, al de ser discípulos de Dios, esta es una necesidad en este tiempo cosmoderno, ser un discípulo del Señor, o ser discípulo de esta sociedad, de este mundo en el criterio humano, pero un discípulo, un discípulo conveniente, necesario, para nuestro bien, hermano. Todos en el pueblo de Israel, deseaban ser discípulos de un rabino, de un maestro, de la ley del Señor, del Torá, del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, porque deseaban ver a sus familias prosperadas en la palabra de Dios. Deseaban verlas orgullosas, dichosas, de tener en su familia a un servidor de Dios, a un hombre de Dios, que ayudara en el pueblo de Israel. Y estas características a nuestra vida, nos traen para nosotros, hermanos, una grande dicha, diversa ante el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, cosmoderno, donde la sociedad está buscando alumnos, está buscando discípulos, pero discípulos que hagan lo que les venga en su deseo. He observado las escuelas y los maestros, inclusive, tienen temor de demandas ante un alumno por el criterio que tenga el alumno como maestro de ellos. He observado, hermanos, que se cuidan mucho la espalda los maestros o profesores de la sociedad en la que estamos viviendo, pero hay un maestro, hermanos, que nos enseña verdaderamente la vida de Dios en la obediencia para que nos vaya bien en esta tierra y que necesitamos seguirlo, hermanos. Él es el maestro de maestros, es Cristo Jesús. ¡Aleluya! El Hijo de Dios, hermanos, nos vino a traer la enseñanza del cielo, del corazón, del Padre y del Espíritu Santo para nuestra vida y obediencia. La obediencia nos traerá a nosotros, hermanos, siempre nuestra felicidad. El obedecer un indicativo, hermanos, de un camino peligroso nos librará de la muerte. El desobedecerlo nos traerá a nuestra vida, hermanos, lo impredecible. Nos traerá el quebranto, nos traerá el llanto y a muchos el crujir de dientes. La condenación eterna por su pecado, por su pecado, por su transgresión. Pero para eso vino el maestro de maestros a esta tierra. Para eso vino nuestro Redentor. En Él nosotros tenemos una vida posible de obediencia en Cristo Jesús. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Él venció al pecado en la cruz del Calvario. Él venció la maldad. Él venció en menos la iniquidad. Él venció al enemigo de nuestras almas en el Calvario, en la cruz del Calvario. Y por eso nos debemos de sentir muy dichosos de que Él sea nuestro Maestro. De que Él sea nuestro Señor. De que Él sea nuestro Salvador. De que Él sea nuestro Redentor de nuestra vida. San Juan, hermanos, en su palabra de una manera muy hermosa en el capítulo 13, verso 15 se les expresó a sus discípulos. El verso 13 y el verso 15 Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. ¡Aleluya! El verso 15 dijo Él porque ejemplo se da para que como yo se echo vosotros también acá. Le enseñó a sus discípulos con el folclor con la enseñanza de tiempos polvorientos en ese momento en la limpieza de los fieles enseñó la sencillez del alumnado del discipulado obediente para bendición de Dios. Por eso este tema amados hermanos un discípulo obediente de Dios. Nos conviene seguir a Cristo. Nos conviene la obediencia en nuestra vida con Dios en pasos de fe. En pasos de obediencia amiga vení con Dios si podemos por Cristo Jesús estar dando pasos de fe hermana Ignacia con Dios por Cristo Jesús amiga piedra si podemos el apóstol Pablo expresó en Filipenses 4 13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece aleluya ser seguidor del Señor no es cualquier cosa ser discípulo del Señor no es cualquier cosa Él se merece nuestra obediencia Él se merece nuestros pasos no lo podemos solos solo con su ayuda y nos conviene aprender hermanos en la vida esto a pesar de nuestra edad hermanos nunca es tarde para aprender nunca es tarde para caminar con el Señor hemos visto ancianitas hermanos dando ejemplo a la sociedad y graduándose de la primaria a mí me tocó dar clases en INEA hermanos en nuestro país en escuela secular de adultos me tocó dar primaria secundaria y me tocó ver a hermosos ancianos y ancianas terminar su escuela pero también me tocó ver de universidad estudiar universidad y diciendo nunca es tarde para aprender si en esta tierra nunca es tarde cuanto más para la eternidad cuanto más para estar con el Señor y dejar plegado en esta tierra y ver por los que amamos hasta los últimos momentos de nuestro respiro cuanto más no nos alcanzan los años hermanos al menos yo no sé he visto eso en mi persona hay mucho que hacer con nuestros seres amados yo no sé si usted ha visto eso pero hay mucho que realizar yo a veces quiero respirar porque quisiera alcanzar para hacer muchas cosas pero la verdad es que somos humanos limitados entonces si nos conviene ser discípulos aprender a ser discípulos obedientes de Dios para poder lograr más alcance en este caminar hermanos que tenemos por delante contar con Dios es lo más dichoso en nuestra vida y ser discípulo del Señor no es cualquier cosa ser discípulo o discípula viene siendo ser seguidor a los discípulos de nuestro Salvador por primera vez les llamaban seguidores del camino también les decía los del camino así les expresaban por primera vez en Antioquía se les expresó hermanos a ellos cristianos por eso deseamos ser cada día y demostrar con su ayuda queremos ser cristianos queremos ser cristianos no es un cristiano aquel que se encuentra allí y que no puede levantarse pobre cristiano no ser como cristiano el mejor maestro de la vida seguidor de Cristo eso es ser cristiano aleluya por eso reiteramos hermano no es cualquier cosa ser discípulo de Dios porque requiere dar pasos con él en nuestra vida de fe de actitud de nuestras almas porque somos adeptos partidarios somos desequipos ¿cuántos nos sentimos contentos de formar parte de su grupo el hijo de Cristo la verdad que si hermanos nos sentimos dichosos de formar parte de este equipo de este cuerpo de este grupo estudiantil hermanos de la vida no como el grupo estudiantil de la sociedad hermanos que pregona ser universitarios que Dios ayude a que haya buenos universitarios en la vida pero necesitamos ser verdaderos estudiantes de la vida de la vida de Dios un discípulo obediente de Dios hermanos es aquel que está revisando como está su vida mirad como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos de que nos sirve caminar en esta vida y haber tratado de hacer muchas cosas y que esas cosas no hayan tenido el sentido verdadero de la eternidad de que nos va a hacer Dios pero si hacemos todo lo que tenemos que hacer en esta tierra de lo que haya sido con el verdadero sentido de estudiante para graduarnos en el cielo eso vale la pena hace unos días observamos que se graduó una sierva del Señor está en el cielo si hermanos también una graduación que podríamos contemplar en esta tierra es cuando nos estamos bautizando en el Señor que bonito verdad hermanos pero también cuando pasamos a eso yo lo aprendí de un ciego del Señor y para mí es algo muy especial porque son momentos de cumbre son momentos hermanos especiales se da cuenta cuantos quisieran bautizarse los que se han bautizado una vez más o quisiera volver a tener otra graduación de bautizo si hermanos y yo sé que internamente nuestra alma de todo mundo es nuestra graduación para estar en el cielo recibiremos la corona de la vida aleluya hermanos y esto vale la pena hermanos en nuestra alma en nuestro corazón porque vale la pena hermanos ser discípulos de Cristo ser un escolar de Cristo de Dios un educando un colegial el diccionario de la lengua española hermanos habla de un discípulo que es un alumno una persona que sigue la opinión de un maestro o de escuela nuestra opinión hermanos es importante pero más es la opinión de nuestro Salvador es trascendental Él jamás nos pagará mal jamás nos va a llevar por un camino incierto un guía si usted lo escoge para que le guíen en una amazona dicen que hay amazonas que usted se va metiendo selvas amazonas selvas muy espesas usted se va metiendo con el machete y el guía y va atrás mirando y se va cerrando espeso la maleza y si ese guía se equivoca hermanos puede usted quedar muerto en ese camino no queremos un guía que en nuestra vida se pueda equivocar queremos en nuestra vida seguir al maestro del maestro de la vida aleluya queremos seguir a nuestro Dios y queremos hacer lo que debemos de hacer nuestro maestro es Cristo por excelencia así convino el Padre así convino el Espíritu Santo así convino la Divina Trinidad para nuestras vidas nuestra escuela en Cristo está por su gobierno por su cuerpo por su iglesia por su reino precioso en nuestra alma en nuestro corazón por su palabra por su Espíritu Santo por ser obedientes a Él y caminar con Él y ser fieles hasta la muerte que Él nos dará la corona que la vida aleluya ¿cuántos deseamos seguirlo hermanos? ¿cuántos deseamos aprender a ser más obedientes con Él hermanos? solo en Él vamos a seguir creciendo solo cerca de Él vamos a a estar bien vamos a estar seguros si obedecemos sus pisadas a veces vamos a necesitar descansar en sus brazos en esas pisadas pero a veces Él nos va a cargar echa sobre Él tu carga Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo Él sabe nuestra sinceridad Él conoce nuestro anhelo deseamos ser obedientes la desobediencia en el mundo inició siempre con un proceso hermanos con un proceso de ignorar a Dios la desobediencia inicia en el ser humano hermanos cuando el ser humano se vuelve hermanos desatendido de lo correcto observe proverbios y aprenda proverbios es un proceso del engaño hacia la condenación luego viene la insensatez no ser enterrido y luego otro proceso ser burlador me burlo me burlo de los demás me burlo de de lo que otros hacen bien y yo no lo quiero hacer y luego viene la meseta la desobediencia así se encuentra en el mundo y Dios dice al necio en su meseta dice al necio en su corazón no hay Dios así manifiesta el corazón del hombre en la desobediencia en el mundo por eso el amor de muchos está enfriando pero Dios nos enseña a obedecerle y cuando le obedecemos hermanos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enferará pero el que persevere el que se esfuerce con Cristo ese será sabio aleluya la obediencia es nuestra bendición es nuestra protección es nuestra bendición hermanos por los que hablamos será hermanos nuestra satisfacción de ver a nuestra casa salvada el carcelero de Filipo se sintió hermanos perdido porque pensó que se habían escapado hermanos de la celda todos los presos en aquel día en el imperio romano pero Pablo y Silas le dijeron no te mates no te mates carcelero y le expresaron les expresó a Pablo y a Silas el carcelero dijo que debo de hacer para ser salvo y le dijeron estos hombres de Dios creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa aleluya esta salvación hermanos en Dios en Cristo Jesús nos trae abundantes beneficios con Cristo Jesús en ocurrencia primero de Samuel capítulo 15 verso 22 nos expresa la palabra del Señor de esta hermosa manera a nuestras vidas personales y Samuel dijo cuando se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carteros el prestar atención a nuestro Dios en su enseñanza es lo que nos traerá hermosos dividendos en su salvación en su cuidado en su caminar en esta vida cuando necesitamos la ayuda de Dios en nuestro caminar en esta lucha Señor cuando necesitamos las fuerzas Señor cuando necesitamos su ayuda cuando necesitamos su gracia en nuestros corazones sólo con la obediencia hermanos a Él podremos ver el bien en nuestras vidas sus recomendaciones hermanos para nuestra vida de bien hermanos debemos de conocerlas sus recomendaciones son su palabra son sus mandamientos ellas son prevenciones a nuestros pasos para que nos respalden hay voladeros hermanos pero también hay avicios hay precipicios hermanos pero también hay abundantes avicios esos son los mandamientos de Dios en sólo 20 no tendrás dioses ajenos delante no te inclinarás a ellos porque yo soy fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen el día de hoy cuando contemplaba este tema en mi corazón yo decía que privilegiados somos de que el señor vea nuestros pasos con esfuerzo con él porque así como él no tendrá por inocente al culpable y visita la maldad de los padres sobre los hijos en la primera segunda y tercera y cuarta generación él también bendice a nuestras generaciones si nosotros si nosotros nos esforzamos en caminar en esta vida de obediencia con él y dice su palabra que sus bendiciones son más de 100 veces y son promesas más de 30 mil promesas y además amados hermanos son muchas las generaciones que él cuida por un esfuerzo de fidelidad en esta vida en esta vida antes que Cristo venga yo deseo que mis generaciones sean bendecidas por eso cada día deseo esforzar usted lo desea eso usted desea dar pasos con Dios en su vida van a ser de a veces de dificultad pero a los pies de Cristo él jamás nos va a abandonar él jamás nos va a abandonar salmo 119 verso 11 hermanos al verso 16 nos dice de una manera hermosa el deseo del corazón del salvista en la inspiración del corazón de Dios salmo 119 verso 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti eso deseaba el salvista bendito tu obvio va enséñame tus estatutos por mi labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza que mayor riqueza hay en esta vida que la de Dios la bendición de Dios es la que nos enriquece no importa que muchas cosas vayan lentas en esta tierra es mejor hermanos que vaya más nuestro paso seguro con nuestro maestro como discípulos en esta tierra es lo más importante no importa que muramos intentando hermanos muchas cosas que creamos en esta tierra pero que lo más importante sea el paso con el como maestro en nuestra vida personal enseñándonos sus mandamientos éxodo 20 hermanos no más mencionamos el primer mandamiento pero si observamos los primeros cuatro hermanos mandamientos los primeros hermanos mandamientos hermanos están enfocados hacia Dios y que importante hermanos es de que lo honremos en nuestra vida personal y hermanos la otra parte de los mandamientos están enfocados hacia nuestro propio no podemos estar seguros en nuestra vida hermanos con nuestro maestro como discípulos en esta vida si no atendemos a sus mandamientos más que de toda riqueza me gozado en el camino de tus testimonios salmos 119 15 dice en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras cuantos damos gloria al Señor hermanos cuantos queremos eso hermanos no olvidar nuestra tendencia humana hermanos nos hace hermanos que nos desviemos del camino correcto con nuestro maestro de la vida nos lleva hermanos a perdernos nuestra tendencia a explorar que no se cuantos les gusta explorar y nos enfocamos en explorar así viene siendo la vida a veces muchas cosas de este mundo nos deslumbran y nos desvían de la mejor atención que debemos tener es la atención como discípulos obedientes a nuestro Dios en esta vida en la vida ahí está la seguridad de nuestras almas ahí están nuestros pasos seguros y es importante aprender hermanos a caminar sus principios cuanto necesitamos conocerlos hermanos para que nos vaya bien y seamos prosperados en esta tierra el Señor nos ha concedido estar hermanos Josué capítulo 1 verso 8 le expresó hermanos nuestro Dios a vosotros nunca se apartará de tu boca este libro de la reina necesitamos empaparnos de el Torah para el pueblo de Israel es así para nosotros es el antiguo testamento para nosotros es la ley de Dios para nosotros también es hermanos en ella misma la interpretación de ella misma es toda la escritura de primera Timoteo Segunda Timoteo 3 16 ella es inspirada por Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo hermanos a veces nos salen mal nuestras cosas porque somos humanos que nos desenfocamos de nuestra vía infalible pero hoy servía hermanos de enfocar nuestra necesidad en la recomendación de Dios para seguir dando pasos con él los mandamientos no son gravosos hermanos sus principios son nuestra dicha y felicidad de nuestras almas aleluya ese día el 36 verso 26 hermanos nos expresa os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra aleluya hermanos ahí están los preceptos del Señor ahí están los principios de Dios necesitamos aprenderlos para que nos vaya bien nos necesitamos hermanos repasar refrescar como iglesia cristiana interdenominacional hermanos queridos conceden el mundo estar hermanos hemos desarrollado como iglesia estos principios 18 principios rectores uno es la santidad y hago esta pregunta ¿cuánto necesitamos desarrollarnos en la santidad? el mundo en el que vivimos no conoce ni la palabra santidad no sabe lo que significa santidad nos apartamos para Dios ahí está nuestro bien ahí está un verdadero discípulo del Señor ahí está hermanos el Señor Jesucristo expresó hermanos de una manera hermosa de esta manera hermanos le digo a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciais en mi palabra Shaván 8 31 si permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente difíciles el principio de la santidad ¿cuándo necesitamos aprender el principio de la eternidad? ¿cuándo necesitamos la fidelidad de nuestra verdad? cuando hablamos cuando nos expresamos a espalda del amigo lejos lejos de los que les brindamos lealtad ¿cómo nos expresamos? el principio de la justicia no somos mejores que nadie somos iguales a todos no podemos a los demás cambiarnos pero si podemos nosotros mirar por nosotros mismos en esta vida y cuando buscamos a Dios por nosotros hermanos por nuestra alma hermanos traeremos beneficios y bendiciones a los que amamos ahí está la respuesta de Dios el principio de la decisión hermanos está en nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalecer el principio del temor a Dios hermanos el respeto a Dios como se está diluyendo en este mundo haz lo que te condena haz lo que tú desees que nadie te imponga lo que tú debes de hacer hermanos temor a Dios respeto a Dios nadie podrá evadir estos principios que están en el alma nadie podrá ser los a un lado necesitamos conocer las indicaciones hermanos de obediencia en nuestra vida para que nos vaya bien y desarrollarnos en ella mientras estamos en esta tierra a veces nos va a costar trabajo en esta tierra hermanos el principio de la paciencia hermanos que nos hace reconocer lo que somos polvo humus en nuestra vida personal tierra hermanos somos igual paciencia considerando a los demás superiores a nosotros mismos que importante es eso hermanos no demeritar a nadie en esta tierra con la ayuda del Señor cuando esto hacemos hermanos nuestro camino con el maestro de maestros en esta vida hermanos estará seguro porque no estaremos mirando hacia los lados estaremos mirando seguro seguro caminando hermanos si permanecieres en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos cuando necesitamos la ayuda de nuestro Redentor cuando necesitamos para el principio de la disciplina no nos gusta hacer cambios en nuestra vida y más si estos requieren de cumplimiento no nos gusta pero cuantos queremos ver a nuestros hijos que sean mejores en disciplina si nosotros como padres deseamos eso para nuestros hijos cuanto más nuestro Dios desea haber desarrollado el principio de la disciplina en nosotros personalmente el principio hermanos de la responsabilidad el principio del respeto de la verdad de la veracidad de la fe de la humildad del servicio de la obediencia de la gratitud del amor del perdón cuanto se necesita en este mundo que cada día hermanos se cierne en decir que escudriña la palabra de Dios pero solamente son expresiones de escudriñar y conocer la doctrina de Dios los mandamientos de Dios y los principios de Dios pero cuantos queremos ser entendidos de la voluntad del Señor cuantos deseamos ver a nuestros seres amados en la bendición de nuestro Salvador Daniel capítulo 12 hermanos amados amigos un día se contemplará lo que hicimos en esta tierra como discípulos aprendientes obedientes de nuestro esfuerzo o ser mejores con la ayuda de nuestro Dios quiero que lo lea este pasaje en mi orden va a haber cosas difíciles pero el paso más difícil ya lo hemos enfrentado es estar aquí es estar en la casa de Dios es estar buscando a Dios hemos escogido la mejor parte de buscar nuestro Redentor aleluya Daniel capítulo 12 verso 13 verso 3 amados hermanos y amigos dice la palabra de Dios los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad cuanto necesitamos guardar hermanos este entendimiento en el alma en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra somos dichosos hermanos de estar escuchando toda la palabra del Señor en este momento y contemplando nuestro corazón hermanos contemplando nuestras almas hermanos en nuestras vidas ella es útil para nuestra bendición ella es útil hermanos para que vayamos en el camino remoto ella es útil hermanos para no desviarnos ella es útil hermanos para estar preparados y para ganar las buenas batallas que necesitamos en esta tierra nadie dijo que era fácil hermanos cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo hermanos Mateo fue criticado por su pueblo porque Mateo era recaudador de impuestos nuestro salvador jamás mintió a sus discípulos que el camino iba a ser fácil los llevó por valles y prados por gorientos hoy estamos aquí a pesar de la calor pero porque vale la pena seguir a Cristo Jesús Jesús Jesucristo jamás les mintió cuando se ve la verdad jamás mintió pero la verdad os hará libres cuando se ve la verdad y la verdad os hará libres así que seréis con libertad y seréis verdaderamente libres aleluya Mateo era recaudador de impuestos y se volaban de él lo criticaban y no lo caían cuando vino a Cristo Jesús y decidió seguir a Cristo Jesús no nos lo imaginamos ni infiere la palabra de Dios siguió teniendo críticas siguió teniendo difamación y muchas cosas pero cambió su historia gradualmente porque cambió su camino siguiendo al maestro de maestros aleluya su historia cambió para siempre llegó a escribir el libro de San Mateo Levi y él sigue cambiando nuestra historia pero necesitamos la ayuda de Dios necesitamos unir a nuestro Dios en este rumbo son las recomendaciones divinas de nuestro Salvador en nuestras almas y en nuestros corazones su fortaleza la necesitamos en nuestros pasos que estamos dando en esta vida no podemos jamás ser obedientes mientras estamos en esta vida sin su ayuda pero él será nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en los momentos de las tribulaciones y jamás nos va a abandonar a un capítulo 1 verso 7 nos expresa la palabra del Señor de una manera muy hermosa Jehová es bueno él es bueno hermanos nosotros nos desviamos fácilmente pero su palabra su palabra es perfecta su palabra es vida su palabra es salvación su palabra es garantía el cielo y la tierra van a pasar pero su palabra jamás va a pasar la 1 1 7 dice Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en el confío cuántos queremos ver hermanos en nuestra búsqueda en nuestra vida de obediencia y de esfuerzo hermanos la mano de Dios y su fortaleza en nuestros pasos que damos con Dios cuántas cosas necesitamos ponérselas a él hermanos para que nos ayude en medio de la maleza de este mundo la maleza de la selva de este mundo es espesa hermanos te ayudo hermanos que es un guía infalible y está con nosotros y quiere ser nuestro salvador nuestro señor guiador está caminando con él amadas amigas en este día está caminando con él amado amigo él quiere guiarle en su esfuerzo él quiere conducirle y fortalecerle él es el todo de nosotros Isaías 26 verso 4 de una manera hermosa nos expresa y me gozo como al estar con los brazos abiertos diciendo nuestra obediencia del mundo pero no es sin él en la vida es con Cristo en nuestra vida es con Cristo en nuestros pasos Isaías 26 y dice el verso 4 confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el señor está la fortaleza de los hijos en él está la mejor aventura la mejor aventura el mejor camino que podemos contemplar en nuestra vida porque él honra a los que le honran él les da el poder recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis festivos no sólo en nuestro hogar en nuestra familia sino en todo el mundo aleluya hermoso tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverar porque en ti ha confiado el Mías 29 11 el Mías 29 13 me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo nuestro corazón cuánto necesitamos la fortaleza en este caminar de esfuerzo de obediencia sus recomendaciones son para nuestro bien son para nuestra dicha son para nuestra alma son para nuestra felicidad cuánto necesitamos la gracia de Dios la ayuda de Dios cuánto necesitamos tal vez que nos sostenga en este camino hoy es el día hermanos de decírselo a él que sea nuestro doctor y que le ponemos nuestro esfuerzo hermanos pero que nos siga ayudando en este caminar para que siga siendo seguro no podemos confiar observe bien hacia los lados no podemos confiar hacia atrás nos conviene avanzar nos conviene caminar hacia adelante mirando a Cristo mirando al Maestro al ejemplo ejemplar de nuestras almas le ponemos nuestros corazones en este momento no hay sendero mejor que guardar sus mandatos y amor expresa este himno hermano Jaime 271 este precioso himno de una manera hermosa 197 vamos a ponerle nuestros anhelos al Señor en esta noche en esta tarde sus plantas estaremos seguros estaremos rendidos en el que jamás se ha perdido sino que vino a buscarle a salvar lo que estaba perdido pongale su alma pongale su corazón pongale sus deseos póngale sus esfuerzos póngale su todo él jamás le va abandonando nada hay imposible para él nada hay difícil para él digale aquí estoy para no fallar para no mirar a la derecha ni a la izquierda para no mirar atrás y no mirar hacia adelante con tu ayuda preciosa aquí están nuestras amigas aquí están nuestras hermanas y hermanas y amigos que nos están mirando Señor ser propicio ser propicio en cada corazón rendido a ti ser propicio en cada necesidad de cada corazón rendido a ti Señor mira el esfuerzo de honesto corazón que aquí viene con la chastrera mira su lucha mira sus esfuerzos mira lo que le rodea en su vida Señor pero están mirando hacia ti Salvador de tu amor te miramos aquí en esta noche y este día en este momento y en este momento de tradición Señor conducenos a ser discípulos el que nos confiende que sea nuestro maestro conducenos mientras estamos en esta vida Señor ajemos a todo el aprendizaje de esta vida Señor como los aprendientes como los que nos hemos alcanzado todo de lo que queremos alcanzado eterno mientras estamos en esta tierra mira por nuestra familia mira por los que amamos danos tu gracia en tu enseñanza en tus mandamientos en tus principios en tu doctrina en tus promesas en tus beneficios en cada vida del que a ti se acerca de esta hora enséñanos a contar de esta hora de esta manera que traigamos al corazón sabiduría bendito Salvador bendito seas para siempre gracias te damos gracias te damos enséñanos 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 ayuda 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 este mundo ayuda la humanidad ayuda al corazón unesio al corazón conflicto al corazón humillado tú no lo despreciarás jamás oh Dios tú no lo despreciarás jamás oh Salvador todo el mundo a veces el caminar será posado pero habrá victoria en ti Señor dale las victorias a tus hijos a todo aquel que aquí viene Señor cambia la atención de sus pasos y que sea mirándote a ti Señor que sea contemplándote a ti en su vida personal gracias a un amor con tu ayuda con tu gracia con tu brazo precioso será una diferencia en esta vida y en la venidera Señor tú no quieres que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento que todos procedamos a la obediencia con tu ayuda preciosa al cambio con tu ayuda preciosa en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor gracias Señor que tonémoslo con todo el corazón este himno hermoso del alma 197 para la gloria del Señor para andar con Jesús no hay sendero mejor guardar sus mandatos de amor obedientes a él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder ¿se acuerda hermana Sara se acuerda cuando usted abrió su corazón a Cristo como él cambió la dirección de sus pasos yo me gozo me acuerdo muy bien ¿cuántos se acuerdan de cómo cambió el rumbo de sus pasos cuando le abrieron su corazón a Cristo levanten su mano hermanos ¿cuántos se gozan en ello hermanos? con Cristo Jesús todo el mundo va a cantar con Cristo Jesús que feliz vivo yo sirviendo a Jesús expresa un córneros no hay sendero mejor entonces vemos los 197 congregacional con el alma y camine con Cristo Jesús amado amigo y medite en este canto Dios pesca en su vida déjese a él o se camina para andar con Cristo no hay sendero mejor que igual a sus mandatos de amor o se camina o se camina o se camina o se camina Y confiar en Jesús, es la reina marcada, para darle calor. Cuando hablamos así, como brilla la luz, en la Santa Santa, oh Jesús, su promesa está. Por los sueños es bien, se obedece bien, delante bien, obedece y confiar en Jesús. Pero la reina marcada, para darle calor. Y enseñe a Jesús, y otra sombra verá. Y confiar en Jesús, y otra sombra verá. Ni lectores de alabar, ni ansiedad, ni dolor. Cuando brilla su amante, Señor, obedece y confiar en Jesús. En la reina marcada, para darle calor. Más sus nombres de amor, nunca habré ni alcanzar. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. Más sus nombres de Dios, y otra sombra verá. dicen here, ¿verdad? Así dicen. Pero en la iglesia decimos fiel. Aleluya. ¿Cuántos decimos fiel, hermanos? Fiel. A ver, diga. Fiel. Fiel. Al Señor. ¿Verdad, hermanos? Fiel. Sé fiel hasta la muerte. Leemos, hermanos, el Salmo 23, hermanos, para dar gracias al Señor, como discípulos del Señor, un discípulo obediente de Dios. Gloria a Dios. Cuando esté listo, hermanos, alabia al Señor. Cuando esté listo para acompañarnos, amado amigo, alabia a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y leemos así su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, con tu aguas de reposo me pastoreará, comportará mi alma, me dará por sientas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bará y tu callado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ponga mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha ante nuestro Señor. Te damos gracias por el alimento propiamente, y encomiende su vida al Señor, amado amigo, a las familias. Señor, te damos las gracias por los alimentos. Bendícenos. Bendícenos en tu amor, Señor. Sigue siendo en la familia Cruz, la familia Martínez García Lorenzo Cruz. Sigue siendo en cada familia, Señor, cada vida que se encomienda y en esta transmisión para seguirte como su salvador. Despídenos con tus maricas, preciosas bendiciones en cada corazón, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Y decimos con el corazón, un abrazo a todos y nos despedimos con la paz de Dios. Paz de Dios.